¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos aquí junto a la artista plástica y a la artista fileteadora, que no es muy común, has avanzado muchacha, y Claudia Berlucconi, que viene del mar de las empresas de Planté, que tiene una novedad preciosa, ¿no es cierto? Que acá las tenemos, mirá, porque me encantó. Bueno, acá con Claudia vamos a charlar sobre este arte maravilloso que es el teatro, que es típicamente porteño, ¿verdad? Sí, sí, de acá de la ciudad de Buenos Aires, el arte popular que siempre veíamos, siendo más chicos en colectivos, bueno, o mucho más tiempo antes en carros, con alimentos que iban por la calle. ¿Vienes del italiano o no? Vos nos contaste una diferencia muy grande. Sí, en realidad los que empezaron a generar esta técnica o a incursionar un poco en cambiarle la cara a los carros fueron inmigrantes italianos y traían todo, digamos, un bagaje de información interesante de allá de su patria. Entonces, lo que había eran carros que se llamaban carros sicilianos y eran todos tallados en madera, coloreados, todos muy bonitos, pero bueno. Pero, ¿qué caracteriza el filete porteño en diferencia al arte italiano de esa época? Y ese, digamos, lograr lo que se llama el falso volumen o la tercera dimensión sobre una base plana, una madera, una chapa o bueno, hoy en día un bastidor o tela. La base en realidad no importa, el soporte donde se haga, lo único que va a variar es el estilo, el tipo de pintura. Claro, sí, sí. Hoy se pueden usar distintos tipos de materiales, obviamente con cierto poder de deslizamiento. Bueno, su origen era el esmalte sintético porque se hacía para que anduviera en el exterior, andaba por la calle. Entonces, bueno, era una forma de proteger el trabajo que bueno, así todo se ha perdido muchísimo, pero... Sí. No, vale. Y que aparte ahora pasó a ser un arte de bastidor. Bueno, ¿me mostrás, Clau, cuáles son los elementos característicos de la composición del filete porteño? A ver. Bueno, tenemos en este caso, en el cuadro que traje hoy para mostrarles, es la hoja de acanto, con la voluta, ¿eh? O sea, compone la composición, vale la redundancia y cierra, digamos, lo que tiene por dentro. Sí. Después, bueno, las cintas y como bandera o con el moño de la bandera argentina, muchas veces se pinta, digamos, con un color, no se hace bandera, las flores que tenemos de cinco pétalos, las tulipas, las de cuatro pétalos, después la campanita, las bolitas que pueden estar en secuencia y después, obviamente, el mensaje que uno quiere dar o mostrar, este, que es el mensaje leído, la leyenda, un nombre. Está bárbaro. Y bueno, aparte, lo vamos a contar a nuestras amigas. Sí, como no, para eso vinimos. Claro. Está espectacular esto, porque esto no es común. Miren, bueno, la empresa Plantec ha sacado estos pinceles preciosos para hacer filete porteño que, en realidad, tendríamos que darle un poquito más de importancia. Sobre todo porque los artistas argentinos son muy creativos. Sí, sí. Entonces, es otra técnica. Claro, trabajás con los acrílicos de Plantec. ¿Cómo me habías dicho vos? Acrílicos decorativos profesionales. Profesionales, ¿verdad? Otra cosa, claro, que te quiero consultar. En el caso de, porque me llama la atención de los pinceles que estén terminados así, como rectos. Sí. ¿No? ¿Tienen que ser así por alguna razón? Sí, seguro. Porque por lo general por ahí son, bueno, Plantec tiene toda la línea. Sí, sí, sí. Los de Gato, los de Marta, los redondres. Pero esto me llama la atención porque son bien... Rectos. Sí. Bueno, se utiliza, digamos, esa forma recta o plana para, bueno, tener más poder cubritivo sobre el diseño que hagamos. Bien. Y sobre todo, cuando hacemos las letras, lograr esa achatura en el pincel para poder hacer ese deslizamiento. La base. ¿Siempre se debe dar con este pincel o se puede dar con otro pincel que no sea de filete? Que no sea de filete. No, en general, todos los colegas, en general, lo damos con el pincel de filete. Porque es verdad que sí es cierto, creo que cubre muchísimo más. Cubre y aparte el movimiento, si tenemos curvas, contracurvas y rectas. O sea, podés ir cambiando la orientación, tenés posibilidad de cubrir bastante. ¿Y vos sabés qué pelo es este? Es pelo de oreja de buey. ¡Oh! Que tiene la particularidad de que no se deforma. Justamente Claudia filetea ropa. Pero me enamoré de una cartera filetada y un par de zapatos. Entonces le digo yo, digo, Claudia, tenemos que hacer un seminario. Porque yo no quiero hacer el seminario. Estamos preparando un seminario con Claudita. Entonces vamos a aprender, vamos a llevar la cartera y el par de zapatos. ¿Sí? Y los vamos a rescatar. Vamos a rescatar esos zapatos que nos quedan. Sí, claro. Que son re cómodos. Que son re cómodos. Porque están mucho. ¡Muy! Que son re cómodos en la vida. Señora, muy amable. Nos vemos en el próximo que Yair sí va a pintar. Vamos a pintar. Y recordemos lo de Spokobi que voy a estar pintando el día 8 de abril entre las 6 y las 8 de la tarde. Muy bien, va a estar obviamente con Plantec. Sí, ahí en el stand de Plantec seguramente voy a estar. Ustedes saben que Plantec va a estar en Spokobi y en Eniarte también. Así que bueno. Nos vemos con ustedes. Adiós. Plantec. Sténciles, láminas para decoupage, pintura para seda, acrílicas y papeles jeweler jammer. Plantec, garantía y confianza a través del tiempo.